Se registró un incendio de pastizal en un terreno baldío ubicado en Periférico Ecológico, a la altura del Complejo de Seguridad con dirección a la recta Cholula, en el municipio de Cuauclancingo, Puebla. Tras el reporte de vecinos de la zona a las autoridades, al lugar llegaron elementos de bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública para sofocar las llamas. Minutos más tarde, el sitio quedó sin riesgos y no se presentaron afectaciones. Agentes de la Policía Estatal de Puebla, en coordinación con autoridades de Veracruz, detuvieron a tres presuntos integrantes de una banda dedicada a la venta de droga en ambas entidades. Estas personas intentaron sobornar a los agentes a fin de evitar la detención, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación legal. La dependencia estatal tuvo conocimiento que la zona de influencia y de operación de esta banda delictiva abarca los municipios de Teciuclán, San Juan Xiu-Tetelco, así como diversas comunidades del estado vecino. Un vehículo accidentado fue abandonado en la recta Cholú, la altura del SAT, sentido a la Colonia La Paz. La unidad color gris quedó sobre el carril de baja sin alguna señalización y con las luces apagadas. Automovilistas alertaron sobre el hecho y pidieron el apoyo de las autoridades debido a la poca visibilidad que tenía. El carro tenía al interior unos tenis y un vaso con una bebida amarilla. Fueron entregadas seis motopatrullas a las Direcciones de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Acaclán de Osorio, Puebla, por parte del Ayuntamiento encabezado por el presidente Pedro García Núñez, en coordinación con la regidora de Seguridad Pública, Viviana Gutiérrez Lobato. Con esta acción buscan fortalecer la capacidad del Estado de fuerza para garantizar la seguridad y mejorar las tareas policiales. Sara y Mancilla, Notí 13